Buenos días, o mejor dicho, buenas noches a todos. Hoy les voy a explicar cómo se hace o cómo yo hago personalmente mi pasta dental casera. Mi pasta dental casera es muy saludable y muy sencilla para hacer y muy barata. Así que uso ingredientes super naturales que se encuentran en cualquier supermercado. El primero ingrediente, páprica, o sea, cayena, que es bastante picante. Segundo ingrediente, bicarbonato de sodio. Esto se ha escrito en albanés porque me encuentro en Albania en este momento. He escrito sod de buk, que sería bicarbonato para hacer el pan. Bueno, y entonces vamos a ver cómo lo hago, entonces, super sencillo. Voy a usar esta para abrir el bicarbonato porque no tengo una tejera, así que voy a usar esta. Así que abro esta y pongo todo en un contenedor así. Este contenedor originalmente había también bicarbonato adentro y lo uso como contenedor para poner mi pasta dental, así que abrimos el bicarbonato y ponemos adentro todo el contenido. Bueno, una vez que pusimos adentro el bicarbonato, ahora podemos abrir la cayena. Y igual lo ponemos adentro donde hay bicarbonato. Y bueno, cayena está dentro. Ahora cierro. Barman. Y esta es la pasta dental. Si usted quiere, puede también usar una cuchara y mezclar. Es que se mezcla mejor con la cuchara. Así que los dos se mezclan bien y el resultado es un color un poco más claro, un color rosado casi. Pero a veces puede ser también así y normalmente tendría que mezclarse. Y bueno, nuestra pasta dental está lista. Ahora les voy a mostrar como yo personalmente la uso. Entonces, normalmente yo uso un cepillo que es bastante suave. No uso el duro porque arruina los dentes. Y el mediano, tal vez puede usar un mediano, pero el mejor es usar un cepillo suave. Ahora, mojamos el cepillo y al mismo tiempo ponemos agua en la boca. Así que, ¿qué pasa? Que el cepillo está mojado y la boca está mojada. Ahora ponemos el cepillo adentro de la pasta. Y tomamos un poquito de pasta así, dental. Y, siendo que la boca está un poquito mojada, es fácil para la pasta de pegarse los dientes y también de mezclarse la boca y los dientes para poder limpiar mejor los dientes. Entonces, vamos a hacer un cepillo adentro de los dientes. Bueno. Mmm. Se siente que quema mucho porque es bastante picante, pero esto es muy bueno porque todas las bacterias se mueren, así que es muy efectivo. Ahora también puede hacer así la lengua, porque si usted suena que hace los dientes, por la noche la lengua tiene todavía bacterias y las bacterias se infectan también los otros dientes. Si usted lava también la lengua, entonces toda la boca está 100% limpia. Y lo que pasa es que a veces yo me despierto en la mañana y todavía mi boca está limpia, gracias a esta pasta dental. Con la otra pasta dental es que se encuentran en las tiendas comerciales. Yo me abro los dientes de la noche y la mañana ya mi boca está toda con un sabor muy malo. ¿Por qué? Porque las bacterias de la noche, las bacterias trabajaron en la boca, así que se reproducieron y crean malos olores. Con esta de aquí, y ahora siento que me queman, pero no es que me queman, pero siento que la boca sí está como, es rico como esa sensación, porque siento como que es buena, es poderosa esta pasta. Y no necesitas de hacer muchos esfuerzos, solamente le ponen un poquito de pasta. así durante 30 segundos o minutos, pero sin hacer muy fuerte, no necesitas porque se pierdes, está suave. Y además puedes usar esta cosa aquí que está, la pasta dental que se puso dentro de la boca, para usarla como coletorio. Por ejemplo, no es que se pierdes los dientes, le ponen agua dentro para hacer así, como yo voy a hacer ahora. y listo, así que hace un coletorio totalmente natural. Y no necesitas comprar un coletorio extra. así que espero que este video le gustó, que aprendió algo interesante, también muy útil, para su salud y también para sus finanzas personales, que puede ahorrar dinero con este método. Porque la crema esponjada te vale dos o tres dólares, y esta crema aquí te vale tal vez 50 o 60 o 60 centavos de dólar. Y esta me dura dos o tres meses. Bueno entonces, un abrazo a todos y nos vemos a la próxima. Chao. Les deseo a todos una buena noche. Que duerman bien, con dientes limpios y que se queden en salud todos. Thumbs up.